El señor Conti en el diván, mucho por hablar y arrancamos ya con una denuncia, así. Si le hiciste a Guabá, la negra se hizo presente y esto dice. Siempre presente. Siempre presente. Estaba, Conti, otra vez en el diván con Vero. Mirá, tengo una lista ahí para hacerte, para encontrar una solución a esto, pero no existe solución. ¿Por qué no le preguntás? Cuando tiene que hacer alguna operación bancaria y me llama a mí unas 200 veces hasta que no se lo soluciono, no para. ¿Por qué no aprende? Mirá, la respuesta es rápida. O sea, lo tuyo no es con banking. Las cosas del banco se encarga ella. Las claves. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando me aprende una clave me piden que la cambie después. Y nunca la recordás. Siempre tenés el problema de la clave. Tiene una cuenta en común. Tiene una cuenta, todo cuenta así, toda la misma. Pero, por ejemplo, hoy tenía que pagarle el servicio de cable a mi papá. Sí. ¿Tres mil y pico de pesos? Sí. Llamo al servicio, pi, 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 pago, pago tú, denegado. ¿Cómo denegado? No puede ser denegado. Sí. Llama a la tarjeta, llama a la tarjeta, sí, ¿qué tal? Te piden los datos, ¿viste? Sí. Te dicen cómo te llamás, dónde naciste, cuántos pasos distece. Sí, dónde llega él. Bueno, ahora no llegan. No, no, te preguntan todo. Te preguntan todas las cosas mías. Claro. Se lo contesto y me dicen, no, usted dio datos falsos. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Ah, es apócrifo! No, pero soy yo, no, pero no, usted no dio datos que no era. Entonces, ¿a quién llamo? A Caprito, para que... Claro, que sabe todo y ya está. Que sabe todo, que lo haga. Bien. Bueno, está bien. Porque yo me encargo de otras cosas. ¿Quién compra el pasto en casa? De los pañales. ¿Quién compra los pañales en casa? Yo, y bueno. ¿Quién cambia la bombita de casa? Entonces, el banco se carga ella. Y, pero sí te veo muy ducho con los TikTok también, ¿eh? Ah, sí, sí. Sí, tenemos material para ver y conversamos encima porque, este... El pequeño Félix está muy actuador. A él le encanta. ¿Qué ponía en la puerta? ¿Qué puerta? Ay, lo quiero. ¿Qué vienen a contar? ¿Se ensaya mucho conmigo? No. ¿Quién eres? ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Nos conocemos? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Está igual la voz, Ova. Imagina que te confía un superpoder. ¿Cuál elegirías? Invisibilidad, volar, comer y no recordar. Creo que no. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Qué cómo te llamas? Por mi nombre. ¿Van a ir ustedes? Ah, lo que es. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Le gusta. No se preocupen. Él les va a indicar. Me gusta que son re compañeros los dos. Somos, sí, sí. Igual cuando se enoja... Ah, ¿cómo es? Se pudre. ¿Pero es más vos o más la negra? ¿Con qué? En el sentido cuando se enoja. ¿A quién ves? Y la negra lo que hace, ¿qué hace? Se le repite tantas veces las cosas que me quema el cerebro a mí. ¡Bajazo de ahí! ¡Bajazo de ahí! ¡Bajazo de ahí! ¡Bajazo de ahí! Entonces ese hijo 72 veces bajazo de ahí. Entonces llega un momento y le digo... ¡Felix, ¿qué haces? ¡Vení, vení acá! Entonces yo... Ah, ok. Entonces me pica el seso a mí. Claro, y después... ¿Cómo le decís seso al niño? Exactamente. ¡Animal! Vengo con su madre. Para vos agarrarlo y que se baje de arriba el placar. Es destrepador. Sí, es increíble. Escalador. Sí, eso se hace todo. Todo lo que se hace. Hay viajes en familia programado. Hay laburos. Sé que la negra va a estar haciendo algo muy bonito en Canal 9. Vos tenés algo entre manos. Sí, cositas. Pero tranquilo, nos quedamos en casa. En el verano no vamos a hacer teatro. Elegimos quedarnos, por suerte. Y gracias a Dios. En casita, cómodos con el niño. Y nada, bien. Y tranquilo. Muy tranquilo. Bien. ¿Parejas de amigos? Sí, son siempre de recibir. Sí, sí, cocino mucho. Soy muy cocinero de asado siempre. Bien. ¿El gordo Castro sigue yendo? No, 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 no. ¿Viste que...? Sí, hubo por eso. Sí, sí. Ah, o sea, que se dividió el ganado y... No, no, no. ¿Y tú, Culope, va o no va tampoco? No, 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 no. ¡Ay, Dios! No, no, no. No lo conozco, no lo conozco. No, no, ahí te amo. ¡Ay, cómo saltamos! No, 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 ¿está bien? No lo toqué, no lo toqué, no lo toqué. Bueno, cosas que pasan. Sí, por eso. Cada casa es un mundo, ¿no? Un mundo. Igual, cada uno hace lo que puede. Sé que sos un excelente asador. Así que podríamos preparar para enero, que vamos a estar todos acá, un buen asado de tu mano. Y ahora estoy haciendo estaca, a las tacas estoy cocinando. Ah, eso lleva su tiempo, eso me gusta. Yo pensé que iba a ir por ahí capristo a quejarse. Sí. Porque cuando haces las tacas te cargas nueve de la mañana para comer a la tarde. Claro, sí. ¿Y qué te dejas en lavar las cosas? Sí. Estás haciendo mucho ruido, ¿podés dejar que se duerme el día que duermo el domingo? Porque querés comer. ¿Qué querés que haga? Venga, te digo, tienen que hacer acá, hay que hacer una comedia acá por Telefé. Claro, vos te reís y a mí me hace bullying. Bueno, vamos a seguir trabajando, entonces hay mucho más para trabajar. Está muy bien. Es un placer tenerte siempre, siempre, siempre. Te adoro, te adoro. Besos a la familia, una familia hermosa. Señor Conti, estuvo aquí. Nosotros nos vemos mañana como todos los días. Gonza, te amamos. Gracias. Pásale relito a tu servicio. ¡Ale! 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 ¡Ale!